Esta es mi lucha Esta es mi lucha Esta es mi lucha Pues si Dios es conmigo Contra mi no lucharás Mi capo de batalla No darás la calla Tienes un apión Mejor tira la toalla Y vaya que es difícil Competir conmigo Daremos guerra cerca Siempre contra el enemigo Conozco la verdad En la cruz En mi sol libre Hoy golpeo fuerte Con rimas Mi lengua se prepara Para escupir lo que yo traigo Preparen tus oídos Porque el hueso ha comenzado Amarren los siluagos Que vengo pegando recto En el vid traigo el estilo Y en mis huesos el talento Hoy vengo violento Para arrebatar los cielos La mira sigue fija Yo me voy con el cordero Soy del escuadrón Listo para dar batalla Yo sigo luchando Porque tengo la sagalla Mi lucha no termina Yo batallo en lo secreto Quien dijo que era fácil Vivir el evangelio Ponte en mis zapatos Y atrévete a creer Tu tienes sagallas Vive de pura fe Voy a paso lento Y jamás me detendrán Menos el chamuco Aunque me quiera tumbar Al pecado paro en seco Ella vela donde vas Fuera de este mundo No vuelvas jamás Dime que has creído Si yo traigo la armadura Esa que mi Dios Me ha dejado en la escritura La espada de justicia Y el escudo de la fe Recuerda que con Cristo Nunca voy a perder Muchos pensarían Que quizás no aguantaría Que era cuestión de tiempo Para no ver la salida Criticaron mis canciones Diciendo que era el del diablo Vaya sorpresita La que se llevaron Porque estoy en la tarima Y no fue por accidente Mi lugar ha sido dado Por el Dios muy potente Que les quede claro Que yo sigo adelante No llego con pasitos Sino con paso gigante El camino ha sido largo Pero interesante De acuerdo a cada tiempo Lo demuestra mi semplante Mi lucha continúa Contra toda tentación Batallando con palabras Sin rimas de salvación Y vengo a hacer prepárate Es discutir lo que yo traigo Preparen sus oídos Porque el hueso ha comenzado Amarren los chihuahuas Que vengo pegando recio En el vitro el estilo Y en mis huesos el talento Hoy vengo violento Para arrebatar los cielos La mira sigue pica Y yo me voy con el cordero Soy del escuadrón Listo para dar batalla Yo sigo luchando Yo sigo luchando Porque tengo las agallas Así es Así es Tú y yo tenemos las agallas Y sabes por qué ¿Por qué? Porque solo los valientes Se atreven a arrebatar El reino de los cielos Así es Así que todos los que en casita No se avergüenzan Del evangelio No se cansen de luchar Todo lo podemos En el que nos fortalece Mi lengua se prepara Para escupir lo que yo traigo Preparen sus oídos Porque el hueso ha comenzado Amarren los chihuahuas Que vengo pegando recio En el vitro el estilo Y en mis huesos el talento Hoy vengo violento Para arrebatar los cielos La mira sigue pica Y yo me voy con el cordero Soy del escuadrón Listo para dar batalla Yo sigo luchando Porque tengo las agallas No, no, no De verdad me quedé Con el ojo cuadrado Con esta canción Que acaban de interpretar De verdad pura palabra Y de verdad Pura revelación Para seguir en esta lucha diaria Que tenemos Pero sabemos quién estamos Quién está a nuestro lado Que es el lado del campeón Yeah Y también para abrirnos Los ojos y el panorama Porque muchas veces Como cristianos Pensamos que la vida Va a ser color de rosa Y la neta Nos enfrentamos a cada broncota En la vida diaria Y las que vienen Entonces Yo siempre he dicho Que Satanás no va a atacar Al que ya tiene agarrado Va a atacar al cristiano Consagrado Pues somos los que Le hacemos daño Pues ganamos almas Para Cristo Todo el año Yeah Pues ahí está Palabras de Marto Y pues también sabemos Que hueso En este álbum Que tienes de mi lucha Sabemos que también Ya andabas pisando la lona Y aquí viene un testimonio De cómo Aunque estés noqueado Aunque estés a punto De rendirte Cómo Dios te puede dar La victoria En un dos por tres Así es Cómo Dios obra En la vida de cada uno Cuando realmente Nos arrepentimos de corazón No solamente decimos Me arrepiento Y al rato Ya estoy haciendo lo mismo Si no nos arrepentimos Totalmente Ya pues ahí está Oigan y sabemos Que esta productora Que por cierto Traen en sus playeras Es la que está haciendo Que corre a cargo De cuentas Si no estoy equivocado ¿Por qué no nos platicas Un poquito? Y cómo pueden conseguir El material Que han estado escuchando Y lo que viene Claro que sí Bueno hace tres años Que Dios nos dio oportunidad No solo de desarrollar Nuestro ministerio Sino apoyar a jóvenes Como Hueso Y otros chamacos Que tienen un auténtico Y legítimo llamado De parte de Dios Y bueno A esos son los que apoyamos En M2K Records Este es nuestro eslogan Música de salvación Pues Dios nuestra inspiración Somos una disquera urbana Que pues nos caracterizamos Por géneros urbanos Pero evangelísticos completamente Entonces todo el material Lo pueden encontrar En tiendas normales No sé si se pueden decir Sí, sí, sí Mix up Our Records Discolandias Y pronto vamos a entrar A Sanborn Y también librerías Nosotros seguimos En Ascenso Aquí En el Ascensor Con Muerto y Huelto ¡Vamos! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!